El boxeador mexicano Saúl El Canelo Álvarez librará una de las batallas más fuertes de su vida y será contra la ley. A solo unos días de una de sus peleas más importantes de su carrera, se dio a conocer que un juez libró una orden de presión en contra del Canelo por el presunto delito de lesiones. El pugilista mexicano fue acusado por el también boxeador Ulises Archisolis, de haberle propinado una golpiza que le ocasionó tres fracturas en la mandíbula en octubre del 2011. Después del incidente, el tapetido en su declaración responsabilizó a su hermano de los hechos violentos, sin embargo, tras la investigación, se llegó a la conclusión de que las declaraciones fueron falsas por tal motivo, se libró la orden de presión en contra de Saúl Álvarez. Ante esto, Saúl Álvarez negó tener problemas legales y dijo estar tranquilo de cara a la defensa de su título mundial Super Wilder del Consejo Mundial del Boxeo ante Austin Trout, pelea que se llevará a cabo el próximo sábado 20 de abril en Texas, Estados Unidos. Sergio Cano Guerrero, para Noticieros Nuestra Visión.